Robar lugares como el hospital, una escuela, no tiene sentido. Robar el registro civil. Estamos en las oficinas del registro civil donde en horas de la tarde, noche de ayer, se presume que fue durante el corte de energía eléctrica bastante prolongado que Dersa nos propinó en horas de la tarde de ayer. Bueno, ingresaron aquí a las dependencias del registro civil y realmente lo desvalijaron. Vamos a escuchar a Norma Buenos Días, es una expresión de deseo. Cuéntenos un poquito qué pasó. Sí, muy buenos días. No tantos, pero bueno. Bueno, sorpresa hoy a la mañana cuando llego temprano como de costumbre, me encuentro con una gran sorpresa que la puerta de entrada, el vidrio roto, abierta, quebrada, quebrado el marco, vidrios tirados y cuando sigo caminando me encuentro con la licencia de la falta de computadoras, el monitor, el servidor, lo principal, que gracias al servidor nosotros somos el medio con el que nos comunicamos con Nación. A ver, el servidor nacional con el que se entregan los DNI nuevos. Con los que se confeccionan. Es el que permite la transmisión del trámite cuando el ciudadano se sienta a hacer el trámite. Cuando se está haciendo, este trámite está llegando a Nación, gracias a ese servidor. O sea que hoy nos cortaron las manos. Dejaron algunas computadoras viejas, ¿no? Los que dejaron las viejas se llevaron las nuevas, se llevaron el escáner. De mi escritorio se llevaron las computadoras nuevas que me había dado el director. ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando, estuvieron peleando, bregando para que se les entregue equipos nuevos? Y bueno, varios tiempos. Es, a ver, nosotros hace cuatro años, tres, cuatro años que está el sistema. Ya no es la primera vez, ya nos ha aprobado en otra oportunidad. Lo cual es, ese material tampoco se pudo recuperar. Estamos cruzando los dedos para que en esta vuelta se recupere algo. La verdad es que estamos bastante bajoneados, bastante mal. Hoy no tenemos atención al público. Hoy está encerrado, obviamente, y por muchos días van a estar así. Sí, sí, hoy es viernes, ya, les sabe, domingo, lunes, no vamos a solucionar nada. De todos modos, esto ya llegó a Viedma, ya lo informamos. Muy tempranito estuve en contacto con el señor director. Así que, bueno, veremos lo que pasa la próxima semana. Que los hadas que ingresaron por la puerta del frente, literalmente la reventaron. La reventaron, aparentemente sí, le pegaron una patada, porque si estás viendo, la puerta arriba está quebrada. Está rajado el marco. Está rajado el marco. Ingresaron por ahí, la puerta del fondo, que tiene una traba, estaba abierta. Así que, te juro que salieron por ahí. Pero habrán saltado el cerco, porque la puerta del frente y de atrás, la puertita de las rejas, está con llave. Eso estaba cerrado, porque es el lugar donde yo ingresé. Los hadas, reventaron una puerta. Eso hace ruido. Un ruido, estimo, bastante fuerte. Saltaron la reja con computadoras, monitores, elementos. Nadie vio nada. Estamos en pleno centro del bolsón. Gente que vive arriba, no. No sé si alguien vive arriba. No hay nadie arriba, me parece. No hay del frente, no hay nadie. Pero, no sé, no sé. ¿En un lugar que queda desolado de noche? La luz estaba prendida. Yo, o sea, estaba prendida. La luz esta, yo la dejo prendida. La dejamos prendida. Y me llamó la atención que cuando estaba abriendo la reja hoy a la mañana, que la luz estaba apagada. Yo dije, oh, casualidad, que vine y se... Porque no, ayer hubo corte de luz. Lo pensé. Se metió la luz. No. Era un rojo. No, no. La luz estaba apagada. ¿El registro civil del bolsón no cuenta con alarma? Lamentablemente no. ¿Cuántas veces lo robaron? Esta es la segunda vez. ¿Y luego de la primera no pidieron la instalación de una alarma? Sí, se han pedido. Se han pedido tanto alarma, se han pedido matafuego, se han pedido tantas cosas que lo robaron. Y no se entregan. Correcto. Bueno, Norma y al personal les damos un saludo. Simplemente más no podemos hacer.